¿Qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de la serie Emperadores de Roma. Y en esta ocasión nos toca hablar del que quizás sea uno de los más conocidos gobernantes del imperio, ya sea por su leyenda negra o por las excentricidades que se le atribuyen. Me estoy refiriendo a Nerón. Y para esto contamos con la colaboración de Juan Tranche, que es autor de novela histórica y que precisamente a comienzos del próximo año publicará en Suma de Letras, en la editorial Suma de Letras, una novela sobre Spiculus, que era el gladiador favorito de este emperador, de Nerón. Por tanto, contamos con una persona que es claramente un experto en la materia, pues se ha documentado abundantemente para hacer su trabajo. Y bien, en este punto me gustaría aclarar una cuestión. Muchos habéis comentado con acierto en el vídeo de Claudio que faltaban las reformas políticas, religiosas, la invasión de Britania. Bien, eso no es un error por nuestra parte, es que hemos hecho algo a propósito. Queremos hacer un anexo, una especie de monográfico especial sobre esa cuestión de la vida del emperador Claudio. Así que os animo a esperar, tener un poco de paciencia y todo llegará. Y precisamente en este vídeo pasará algo parecido. Veréis que falta, o no se menciona lo suficiente, un acontecimiento muy conocido y especial de la vida de Nerón. Os animo a descubrir cuál es y a dejar un comentario y yo responderé diciendo si habéis acertado o no. Y ahora ya comenzamos con Nerón. Nerón Claudio César Augusto Germánico es probablemente uno de los emperadores romanos más calumniados junto a Calígula de la historia. Pero, probablemente también es el emperador que más interés suscita en nuestros días. Muy probablemente sea culpable, como veremos, de muchos de los actos crueles y despreciables de los que se le han acusado a lo largo de la historia. Pero aquellos que la escribieron tampoco están exentos de culpa. Nerón nace el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo, en Ancio. Fruto del matrimonio entre su madre, Agripina la menor, hija de Germánico y de Agripina la mayor. Por tanto, bisnieta de Marco Antonio y hermana del emperador Calígula. Y Ecneo Domicio Enovardo, su padre, quien fue primo también de Calígula y sobrino nieto del emperador Augusto. Además, regentó un consulado en el año 32. Una gran amistad unía a su padre con Calígula, debido a que Enovardo mató a un liberto que se enogó a tomar una copa de vino que le exigía Cayo César. Dicen de él que era un hombre increíblemente cruel y despiadado, capaz de matar a un inocente niño que jugaba en el foro, o capaz de sacar un ojo a un caballero, porque éste le había criticado deliberadamente. Según nos cuenta Suetonio, cuando otras personas iban a su casa para felicitarle por el nacimiento de su hijo, Domicio comentaba, y cito frases textuales, que nada bueno podía salir de una unión entre él y Agripina. Y añadía que en un futuro el niño tendría un carácter detestable y se convertiría en un peligro público. El caso es que con este currículum, a los nueve días, como era tradición en la Antigua Roma, recibió su nombre, Lucio Domicio Enovardo. Los primeros años del joven Lucio no debieron de ser fáciles, dado que fue separado de su madre a la edad de dos años. Agripina contaba con 20 años cuando nació su único hijo. Cuentan las fuentes clásicas que la hija de Germánico, al igual que sus hermanas, junto a su amante Tigelino, prefecto de la Guardia Imperial, decidió conspirar contra el emperador, su hermano Calígula. La conjura fue descubierta y los conspiradores fueron condenados al destierro en la isla Pandataria. Cuando Nerón fue separado de su madre, Domicio, su padre, cedió el cuidado de su descendiente a su hermana Lépida, quien simplemente se limitó a que el niño sobreviviera, cediéndole, a su vez, el cuidado del crío a dos siervos, uno de ellos barbero y el otro bailarín. Quizá fuera aquí donde naciera ese amor por el arte escénico que acompañó a Nerón hasta su muerte. Tan solo cuando rezaba a la edad de tres años, su padre, Domicio, murió de un edema y la herencia, un tercio de su fortuna, pasó prácticamente completa a las arcas de Calígula. El 24 de enero del año 41, cuando el emperador Claudio es vestido con la toga púrpura y proclamado emperador, una de las primeras decisiones que toma es promulgar un indulto que pone fin a la condena de su sobrina, Agripina, y de los otros miembros de la conspiración contra Calígula. El joven Nerón debió, durante estos años, de estar completamente hostigado por su progenitora, obsesionada en cómo debía comportarse, para haber cumplida su estrategia de convertirle en emperador para gobernar a través de él. Agripina busca el modo de acercarse a la figura de su tío Claudio. Mesalina, la esposa del César, 35 años más joven que él, y quien le dio como herencia a dos hijos, Británico y Octavia, es descubierta en hostia casándose en secreto con Cayo Silio, su amante. Por ese motivo, Claudio la obliga a suicidarse. Se cuenta que Mesalina se quiso deshacer de Nerón por la rivalidad que la figura del joven podía crearle a su hijo y futuro heredero del trono británico. La emperatriz mandó a unos sicarios a darle muerte mientras dormía, pero los asesinos salieron aterrorizados por la serpiente que dicen salió del lecho de Nerón. Aunque su entonio nos cuenta que fue por una pulsera de piel de serpiente que el joven tenía como regalo de su madre. Los restos del reptil debieron quedar entre las sábanas y fue lo que probablemente confundió a los esbirros. Continuando con Agripina, una vez que Mesalina fue obligada a darse muerte, y dada la facilidad y el acceso que le brindaba ser sobrina del viudo emperador, se deshace en elogios y en consolar al desdichado César. Un año después de la muerte de Mesalina, y a pesar de que Claudio había jurado no volver a contraer matrimonio, Agripina contrae nupcias con él, y no solo se convierte en emperatriz, sino que además recibe el título honorífico de Augusta, que únicamente ostentaba a Libia, la esposa de Augusto, primer emperador. Pero el plan de la ambiciosa Agripina no terminaba vistiendo ella misma la púrpura, sino que no descansaría hasta ver a su hijo emperador. Lo primero que consigue es traer del exilio al cordobés Lucio Anneo Sénega, quien había estado en el destierro por orden directa de Mesalina. El filósofo fue así nombrado tutor y encargado de la educación de un Nerón que ya contaba con la edad de 13 años. Sin embargo, el movimiento más importante por parte de la madre del futuro emperador se produce cuando en el año 50 consigue que Claudio adopte a Lucio, quien pasó a llamarse Nerón Claudio César Augusto Germánico. Un año después, a la edad de 14 años, celebra la mayoría de edad, quedando por delante de su hermanastro británico, varios años más joven que él. Por tanto, se convierte así en heredero del imperio romano. El joven Nerón empezó a aparecer en actos públicos de la familia imperial, recibiendo aplausos y vítores que de alguna manera suplían la carencia de afecto que había sufrido en su infancia. Además, ya llegando a la edad adulta, pues tenía que aparecer en esos actos y pronunciar discursos que, no exentos de la dramaturgia propia de este personaje, pues salió airoso de ellos sin ningún problema, más que nada porque muchas veces esto llevaban detrás la firma del propio Seneca. Madre e hijo empezaron a hacer desaparecer a todo aquel que supusiera un peligro para la carrera imperial. Uno de los primeros movimientos de Agrippina es de esposar a su hijo con Octavia, la hija de Claudio, y por tanto hermanastra de Nerón. Para que el linaje fuera el que su madre deseara a los ojos de Roma, y también, muy probablemente, para tratar de disimular las aventuras sexuales que se empezaban a airear de su joven hijo, tanto con mujeres como con hombres. Una vez muerto Claudio, Nerón, con la ayuda de sexto a Franio Burro, prefecto del pretorio quien debía lealtad a Agrippina por llegar de su mano al cargo, fue proclamado emperador a la edad de 16 años. Los primeros años del reinado de Nerón, desde el 54 al 59, son considerados incluso por emperadores de la talla de Trajano como ejemplo de buen gobierno, siendo probablemente los años de mayor estabilidad entre el senado y los asuntos de estado. El joven Nerón recibía consejos de Seneca, quien pasó de tutor a consejero para el gobierno de todo lo que no fuera militar, y de a Franio Burro para todo lo que tuviera que ver con las actuaciones bélicas del imperio. El emperador es consciente de que la gente de a pie adora los juegos sangrientos, como la lucha de gladiadores, siendo el primero en ofrecer luchas de mujeres gladiadoras, así como carreras de cuadrigas donde él mismo participaba como Auriga. Poco a poco, el emperador empieza a dar pinceladas de sus preferencias artísticas, mucho más del gusto de lo helénico que de lo romano. En Roma empieza una serie de tendencias hacia unas artes que el público verdaderamente aborrecía, como son la música, la danza y los juegos gimnásticos. Una muestra del amor del emperador hacia esas artes es que no sólo obligaba a senadores y gente de alta alcurnia a presenciar estos actos, sino que les obligaba a participar activamente en ellos. Como el caso donde se celebran los juegos en honor a la juventud y a su primer afeitado, la Juvenalia. Donde una mujer Patricia, Elia Catela, fue obligada por el emperador a bailar delante de la concurrencia. La mujer distaba mucho de ser representante de la juventud. Tenía 80 años. O como la del hombre que fingió su muerte para ser sacado por sus esclavos del recinto al no soportar una de las actuaciones de Nerón. Anécdotas, reales o ficticias, que demuestran la leyenda negra que persiguió al emperador por tratar de imponer su pasión por la cultura al pueblo de Roma. Incluso, contrató un cuerpo de 5.000 hombres para que se mezclaran entre el público y aplaudieran efusivamente sus actuaciones, a quienes le llamaron los augustianos. La paciencia de Nerón con su madre empieza a llegar a su fin cuando ésta le recrimina la relación extramatrimonial que el emperador tenía con una liberta, Actea, de quien Nerón estaba perdidamente enamorado. El pueblo adoraba a la emperatriz Octavia, mujer casta, honesta y prudente, de gran linaje, modelo de las grandes cualidades que se le reclamaban a una buena matrona romana. Las desavenencias de Nerón con su madre surgen cuando le pide permiso para separarse de Octavia y poder contraer matrimonio con Actea. Quizá por haberlo vivido desde la tierna infancia, quizá por intentar demostrar a Seneca y a su madre que era un hombre capaz, o quizá por miedo a que su progenitora, una vez apartada del poder, tratara de intentar recuperarlo a través de él, Nerón decide, según el historiador Lucio Cornelio Tácito, asesinar a Británico un día antes de que éste cumpla la edad de 14 años. Este es el primer episodio negro en la vida del joven emperador, quien atribuyó a la epilepsia que sufría su hermanastro el origen de la muerte, tratando así de desmentir a quien le acusaba del fraticidio junto a la envenenadora más famosa de la historia, lo custa. Fue durante estos años, de intrigas palaciegas y asuntos de Alcova, al principio de su gobierno donde se le presenta el conflicto bélico más importante en su reinado, el conflicto con Armenia. La revuelta empezaría en el año 55 y no sería finalmente resuelta hasta el año 63. El carácter pacifista de Nerón fue el que consiguió que llegara a su fin. Según nos cuenta Tácito, el emperador llegó a un acuerdo por el que Roma accedía a aceptar reyes partos en Armenia, a cambio de que éstos fueran confirmados y coronados en Roma. Y en la capital esto fue visto como un gran éxito político, pues salvó numerosas vidas que hubiera supuesto esa campaña al tiempo que confirmaba la grandeza de Roma en Oriente. Mientras tanto, en la capital, pues la realidad es que Séneca cada vez tenía menos influencia en la vida de Nerón. De hecho, le recomendaba mantenerse al margen de las excentricidades y de los placeres carnales. Sin embargo, el joven emperador, influenciado por amigos como Petronio, autor del satiricón, Otón, futuro emperador y gente de baja alcurnia como actrices, prostitutas, aurigas y gladiadores, frecuenta cenas y diversiones excéntricas. Fue además, a través de su amigo Tom, como Nerón conoce a la que sin duda fue el amor de su vida, Popea Sabina. La mujer descrita por Tácito como modesta y recatada, siete años mayor que el emperador, estaba casada con Rufio Crispino, el antiguo prefecto del pretorio de su padrastro Claudio. Entre él y Otón, urdieron un plan para divorciarse y volver a ser desposada por Otón para que el emperador pudiese disfrutar en el lecho de la mujer por quien tanto suspiraba. Popea, a quien comparaban con la madre del emperador por la ambición de llegar a ser emperatriz, vio dos rivales para su causa, Agripina y Octavia. La nueva amante del César debió de ver sencillo el plan de deshacerse de la madre del emperador y fue manipulando a Nerón hasta convencerle, probablemente con el beneplácito de Burro y Séneca, de deshacerse de su madre. Cuenta Suetonio que hasta tres veces intentaron, sin éxito, acabar con la vida de Agripina, de quien, dicen, bebía pequeñas cantidades de veneno para volverse inmune. Fue a la cuarta ocasión cuando, tras un elaborado plan, consigue acabar con la vida de la hermana, esposa y madre de emperadores, Agripina. Según Suetonio, Nerón confesó que, en muchas ocasiones, el espectro de su madre la atormentó durante toda su vida. Una nueva revuelta estalló un año después en Britania a la muerte de Suprasto, rey de los Sicenos. Tácito menciona que, a su muerte, los romanos desposeyeron a los nobles de sus tierras y no atendieron a la petición de Suprasto de poner como coherederas a sus hijas. Cayo Suetonio Paulino, gobernador de la provincia, solicitó una cantidad prestada en época de Claudio, más unos desorbitados intereses por orden de Séneca. Los sicenos protestaron y los romanos no sólo destronaron a Boudica, viuda de Suprasto, sino que violaron a sus hijas. Esto indujo a la rebelión organizada por Boudica en el año 61, donde, según nos cuenta Dioncasio, probablemente de un modo exagerado, la viuda se armó junto a 250.000 rebeldes y, tras varias escaramuzas y distintas batallas, Cayo Suetonio Paulino venció en la famosa batalla de Wadling Street. Allí mataron a todos los supervivientes y la propia Boudica se quitó la vida. Algo que llama poderosamente la atención es la fama, quizá injusta, que Nerón tuvo sobre su carácter sanguinario, pues cuentan que el castigo por parte de Roma hacia los britanos fue de tal dimensión que el propio emperador lo consideró excesivamente duro. Nerón, una vez liberado de la presión de su madre, empieza a tomar sus propias decisiones en lo que el gobierno de la ciudad se refiere, en lo que es llamado el gobierno neroniano. Tal régimen comprende el lugar destacado e importante que va a tener las fiestas y los actos públicos, que lógicamente el pueblo empieza a adorar. No solo procuraban la distracción del mismo, actuando como instrumento para granjearse el favor de la plebe. También en los espectáculos discurría una buena parte de la vida pública de Roma. Allí el pueblo, congregado en masa y amparado en el anonimato, tenía la posibilidad de ejercer, en cierto modo, su participación en la vida pública de su tiempo. Se atrevía a exigir ciertos favores y medidas, criticaba a particulares o al propio César, e incluso pedía la caída de algún favorito o la moderación en la carga de los impuestos. Como parte del modelo creado por Augusto, el neronismo basaba la concentración de todo el poder en manos del emperador, un modelo absolutista que relegaba asuntos de menos importancia al Senado. Mientras tanto, Nerón, movido por su amante Popea, empieza a cansarse de la presencia de la emperatriz Octavia, quien procuraba no hacer ruido y pasar desapercibida comportándose de un modo prácticamente testimonial. El pueblo de Roma la adoraba y Nerón decide deshacerse de ella acusándola de adulterio con un esclavo. La emperatriz es enviada a la isla pandataria y allí es obligada a darse muerte. Su cabeza, durante un tiempo, decoró la alcoba de Popea Sabina. En ese tiempo, sexto Afránio Burro, su asesor en política militar y quien, según dicen, estaba totalmente en contra del divorcio del emperador con Octavia, solicita al César una jubilación por padecer, según sabemos hoy, una especie de cáncer de garganta. Tanto Tácito como Suetonio como Dion Casio coinciden unánimamente en el asesinato como respuesta del emperador. Sin embargo, esto puede ser un claro ejemplo de la leyenda negra que se generó tras la muerte de Nerón, pues los autores que sospechan que hubo un asesinato de burro al mismo tiempo reconocen que éste tenía una grave enfermedad de garganta, ese cáncer que hemos comentado hace un momento. Por tanto, no sería extraño pensar que este prefecto del pretorio murió por causas naturales. Popea Sabina se convierte entonces en emperatriz de Roma, una mujer que, según Suetonio, a diario se bañaba con leche de burra. De hecho, un perímetro cerca de su aposento imperial fue preparado como establo para cuatrocientas burras, que los prisioneros ordeñaban a diario para el baño de la emperatriz. Después las esclavas la secaban con plumas de cisne y la friccionaban con pieles de armiño. En el año 62, poco después de la muerte de burro, Seneca decide apartarse de la vida política a la edad de 66 años. En el origen de esta decisión se ha de situar la vida disoluta del emperador, entregado a los placeres de la vida sexual y a su vocación artística, prácticas muy alejadas del modelo estoico. De esta manera, tras el nombramiento como nuevo prefecto del pretorio de Ofonio Tigelinio, un hombre cuyo puesto no estuvo exento de polémica por ser de la clase ecuestre y carecer de experiencia militar, el filósofo decide apartarse de la vida pública. Consciente de que su consejo ya no es escuchado por los oídos de su pupilo, ofrece toda su fortuna al emperador y con su segunda mujer, Paulina, se retira a escribir y a viajar por el sur de Italia. Los mejores años del reinado de Nerón coincidieron con los que estuvo aconsejado por el cordobés, quien fue incluso, en alguna ocasión, denominado como el emperador sin laurea. Un año después, en el 63 d.C., Popea da luz a la única hija de Nerón, a quien ponen de nombre Claudia. Pero, lamentablemente, la joven criatura, tras recibir el título de Augusta y una gran cantidad de celebraciones públicas, fallece con sólo cuatro meses. Nos cuenta Suetonio, que regaló a un gladiador, un murmillo de nombre Espículus, una domus como la que ofrecía generales tras obtener victorias para el imperio. Espículus es el gladiador del que más referencias disponemos, dado que se le menciona en las fuentes clásicas hasta en tres ocasiones, siendo algo inédito en el mundo de la gladiatura. El mismo año de la conjura, en el año 65, tras un día donde el emperador corrió como áuriga y probablemente tras una excesiva cena donde llegó borracho, tuvo una fuerte discusión con Popea Sabina, quien de nuevo estaba embarazada, según los autores clásicos. Nerón, tras la cual dio una fuerte patada en el vientre acabando con la vida de su vástago y de su esposa a la edad de 35 años. Sin embargo, hoy en día se cree que la muerte pudo deberse a causas naturales, entre otros motivos porque se sabe que la muerte de Popea afligió con una enorme pena a Nerón, quien estaba perdidamente enamorado de la emperatriz. Nerón volvió a casarse en el año 66 con Estatilia Mesalina, pero nunca pudo superar el amor que sentía hacia Popea. Prueba de ello es que se encaprichó con un joven de un parecido asombroso con la difunta emperatriz llamado Esporo. Nerón le obligó a castrarse y a vestirse y maquillarse como una mujer y se refería a él como hipopeita. Empezó el emperador a mostrar, ya sin total disimulo, una agenda llena de artes escénicos en una Roma transformada en su teatro particular. Recitación poética, tragedia, dramas en verso con coro, baile, pantonima… Cuando representaba papeles femeninos no solía utilizar las típicas máscaras grecorromanas, sino unas a imagen y semejanza de Popea Sabina. Mermadas de un modo acuciante las arcas del Estado, su gobierno se vio obligado a recaudar y confiscar paralelado público en las provincias itálicas, hostigando impuestos a las clases aristocráticas y a los patricios más adinerados, aunque seguramente los gobernadores expropiarían a su vez al pueblo. Los dos últimos años de su vida los dedicó casi exclusivamente a cultivar su arte. De hecho, participó en los Juegos Olímpicos de Grecia en cuatro disciplinas. Canto acompañado de lira, interpretación de tragedias, certámenes de heraldos e incluso carreras de cuadrigas. El caso es que Nerón volvió a Roma cargado de trofeos, entre otras cosas porque si hacía falta, no dudaba en sobornar al jurado. Regresó a Roma en el año 67, desdeñando el conflicto que empezaba a surgir en las provincias por el hostigamiento de los impuestos. De hecho, su mayor preocupación fue organizar triunfos para celebrar sus éxitos en Grecia. Atendiendo a todos los actos más impúdicos en la vida de Nerón, Julio Vintex, legado en la Galia, arena, arengó a cientos de sus conciudadanos a levantarse contra las inclinaciones sexuales, las artes y la tiranía. Unas pasiones que, a su juicio, no correspondían con el emperador del imperio. Cuentan que el César reaccionó tarde al levantamiento y lo hizo ofendido porque Vintex criticara su modo de cantar. Pero el legado ansiaba demasiado la libertad como para proclamarse emperador, así que brindó su apoyo a Galva, gobernador de Hispania, quien sí ambicionaba la púrpura. Prácticamente sin apoyos militares, solo Lucio Virginio Rufo, gobernador de Germania, trató de sofocar la revuelta marchando contra Vintex, si bien terminaron sumando sus fuerzas. Ahora bien, por un error de comunicación se atacaron entre ellos y Vintex se quitó la vida. Las últimas decisiones de Nerón para salvar su gobierno dejaron abatidos incluso a sus más fieles. Ordenó transportar sus instrumentos, cortar el pelo a sus concubinas y presentarse ante los ejércitos desarmados donde lloraría para que los soldados se arrepintieran y volvieran a serle fieles. El Senado le declaró entonces enemigo del pueblo, en junio del 68, y Galva fue proclamado emperador. La guardia de pretorianos le fue retirada y envió mensajes a amigos para que le acogieran, pero todos le dieron la espalda. No tenía valor para quitarse él mismo la vida, así que mandó buscar a Espículus, gladiador del que ya hemos hablado, para que le diera muerte. Sin embargo, nadie lo encontró. Entonces, Nerón huyó junto a Asporo, un liberto que ofreció su casa, y Epafrodito, su secretario imperial. Fue allí donde escuchó los caballos que llegaban para prenderle y exclamó, ¡qué gran artista muere conmigo! Torpemente, mientras un centurión intentaba abrir la puerta, se clavó un puñal en el cuello y Epafrodito, por miedo a que el golpe no fuera mortal, ayudó a Nerón a darse muerte. Cuando el centurión trató de taponar la herida, la última frase que exclamó en vida fue ¡cuánta fidelidad! Corría el 9 de junio del año 68, y con su muerte se puso fin a la dinastía Julio-Claudia. Muchas gracias, Juan. Como digo siempre, y lo digo además sinceramente, es un auténtico lujo contar con este grupo de colaboradores en la serie que hemos iniciado sobre los emperadores de Roma, alguno de los que ya ha salido probablemente repita y yo encantado, y los que se van a sumar a partir de los siguientes también son gente especialista, con conocimientos... Bueno, en fin, yo estoy de verdad emocionado de tenerlos, de contar con todos ellos y de que quieran colaborar con este canal y con este proyecto. Y bueno, dicho esto, simplemente a los demás gracias por haber visto este vídeo. Os animo a dejar un comentario y que digáis ahí qué ha faltado o qué no os ha explicado lo suficiente de la vida de Nerón. Os anuncio que, igual que en el caso de Claudio, habrá un monográfico sobre esa cuestión que no hemos comentado, y no me queda nada más por decir, ¿vale? Así que cuidaros mucho y un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!